Entonces está bueno justamente que le manden actividades a los estudiantes, que lo vayan viendo, que lo vayan probando, que lo puedan intercambiar con ellos justamente, tanto ustedes como ellos pueden aprender en conjunto, porque justamente ustedes saben todo. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a enfocar en niños, por ejemplo, un tercer año de escuela. Entonces ahí filtramos por niños y se nos redujo la búsqueda. Y ahí fue mucho más fácil para nosotras el hecho de decir, bueno, vamos a tratar de trabajar este texto o el otro. Para nosotros la importancia, como les decía, del maestro de clase en el programa, las diferentes técnicas, estrategias que utiliza con sus alumnos, ¿sí? Cómo apoya a los chiquilines en la clase A, cómo repasan esas clases B y C, es fundamental. Siempre tratando de colocarse en el centro de lo pedagógico. Esto es algo que nos impactó, por lo menos positivamente, que es la insistencia de la mirada del docente sobre los procesos de aprendizaje, ¿no? Y que para que el proceso de aprendizaje se pudiera desarrollar, había que generar estrategias pedagógicas distintas a las comunes, pero no solo en relación a lo vincular, sino en relación también a las distintas propuestas. Se avanzó en ruptura de formatos también en este sentido de la evaluación. Se avanzó en corrección entre pares, en autoevaluación, en la discusión de qué elementos son los que evalúo. Por ejemplo, construcción de rúbricas de evaluación en conjunto con los estudiantes. ¿Qué es lo que 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 Gracias.